¿Con qué seguimos? Seguimos con una sección que a mí me gusta mucho, que es cuando los científicos nos cuentan que se equivocan, que no les va tan bien, que a veces hacer ciencia es complicado porque solo cuentan los éxitos cuando publican sus trabajos, pero acá en nuestro programa nos van a contar sobre su mejor fracaso. Vamos a verlo. Les voy a contar mi mayor frustración como investigador, que tiene que ver con una historia que comenzó a principios de mi doctorado en el año 2001 en España. Allí yo trabajaba con una expresión matemática. Que trataba sobre las simetrías de las leyes del universo, ante el cambio del signo del tiempo. O sea, si las leyes son las mismas, yendo hacia adelante en el tiempo o yendo hacia atrás. Era solo una expresión matemática, que era conocida. Y yo siempre me preguntaba si se podía convertir esa expresión matemática en un experimento directo. Pero fue que al terminar el doctorado, volver al país, a Conicet, lo volví a discutir aquí con el profesor Sinkman, de La Plata. Y finalmente nos convencimos y enviamos un paper en el año 2006. Con una propuesta precisa del experimento a realizarse. Tuvimos que lidiar durante dos años con referís, con diferentes revistas, hasta que el paper fue finalmente aceptado. Y aún así, después de aceptado en 2008, hubo que lidiar durante tres, cuatro años más. Hasta que la comunidad entendió de que ese observable, en efecto, testeaba la violación de la simetría temporal. Y finalmente, en el año 2012, se hizo el experimento en Stanford, Estados Unidos. Y se mostró por primera vez, y en forma directa, lo que se sospechaba de muchas mediciones indirectas. Que las leyes del universo no son invariantes si uno cambia el signo del tiempo. Y fueron más de diez años, lidiando con este observable y si se podía hacer o no. Finalmente la historia terminó feliz. Pero créanme que durante esos diez años, fueron de mucha lucha y angustia. Por suerte terminó feliz. Pero así es la historia de un investigador. Uno está investigando, lidiando, que sí, que no, que sale, que no sale. Muchas veces no sale. Y muchas veces sale y termina feliz. ¡Gracias!